Especialmente Te dedico a ti Esta canción Te la escribí Y si la escuchas por la radio Háblame Aquí está mi número Por favor háblame 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbete en un papelito Contigo quiero hablar Por mucho tiempo estuve enamorado de ti Por mucho tiempo te quise hablar Pero te fuiste sin decirme a mí Y hoy te vengo a cantar 8-8-2-14-15 Háblame por favor Espero tu llamada ansiosamente Yo sé de tu amor 8-8-2-14-15 No se te vaya a olvidar Escríbelo en un papelito Contigo quiero hablar Por mucho tiempo estuve enamorado de ti 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 8-8-2-14-15, háblame por favor, espero tu llamada ansiosamente, yo seré tu amor 8-8-2-14-15, no se te vaya a olvidar, escríbelo en un papelito, tu tío quiero hablar 8-8-2-14-15, háblame por favor, espero tu llamada ansiosamente, yo seré tu amor 8-8-2-14-15, no se te vaya a olvidar, escríbelo en un papelito, tu tío quiero hablar